Vamos a hablar con la gente en vivo, estamos haciendo... Ahora esto salió de improviso, vamos a hablar con la gente en vivo, pusimos el número en Twitter y vamos con la primera. Es una chica, no sabemos quién es, pero ahora lo averiguaremos. Hola. Y me corta la primera llamada, impresionante. Hola. Hola, me muero. No, o sea, si te morís vamos a terminar, tenemos un problema, si te morís porque va a venir la policía, me van a llevar a mí, a mi amigo, a todos, me van a terminar todo en can... ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina. Agustina, estás participando por una motoneta marcateta, la que usan las viejas y la que usan las abuelas. Así que vos vas a tener que decir ahora un número, del 1 al 134.300 y si la pegás, te llevas la motoneta. Decime. 130.000. 130.000, la pegó, la pega, la pega Graciela. Graciela era tu nombre, ¿no? Impresionante, Graciela, te ganaste la motoneta, ¿de dónde sos? De Uruguay. De Uruguay, un saludo para todo Uruguay. Graciela, de Uruguay, se ganó la motoneta. Lamentablemente la motoneta va a llegar un poco tarde porque la lleva un hombre que pobrecito le falta una pierna, así que va caminando despacio con una pierna sola. La vamos a dejar por algún lado de Uruguay, vos buscala, no sé, tampoco te la podemos buscar en la portada de tu casa porque no sabemos dónde está. Pero, pero vamos, vamos a dejarla por ahí. ¿Estás contenta, Anabella? Me alegro mucho que hayas llamado, participado por la motoneta Marcateta y no te olvides, si es motoneta, que sea Marcateta. Bueno, vení a Uruguay, por fa. Bueno, mañana a la tarde paso entonces. Hola, Chip, ¿con quién estoy hablando? Porque estás ya dentro de un tap, pero hola. ¿Quién habla? Te amo, te amo, te amo. Bueno, muchas gracias, pero ¿quién sería que está hablando? ¿Quién? Te amo, gracias, gracias por todo, gracias por todo el momento que nos va, gracias. Bueno, gracias a usted. Ay, qué nerviosa, te amo. No, no, no estés nerviosa porque yo una vez estaba nervioso en una prueba de matemática y me eché un cago ahí nomás en la silla, el profesor me sacó a la cachetada del aula, fue una cosa tremenda. Te quiero contar que estás a punto de ganarte una computadora marca Zanguanga que cuando las compras las enchufas y no andan. Así que me tenés que decir un número del 1 al 3.334.911 y si la pegás te estás llevando la computadora. 4.500. ¡4.500 dice! ¡Por supuesto que sí, 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 sí! ¡Se ganó la computadora marca Zanguanga! ¿Qué medias estoy usando hoy? Silvana, por supuesto. Tengo puesta medias. Silvana. ¡Por supuesto! Escúchame, estás participando por una puerta de chapa que es muy... Estás participando por una puerta de chapa sin cerradura, perfecta para que te entren a afanar. Así que decime más o menos un número entre el 1 y el 700 y si adivinaste llevas la puerta de chapa sin cerradura. 447. 447, por supuesto que sí, 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 adivinaste Ricardo, que llevaste la puerta de chapa sin cerradura perfecta e ideal para que te entren a afanar así que no tengas nada importante ni de valor adentro de tu casa porque te lo van a afanar con la nueva puerta de chapa sin cerradura que te vamos a estar enviando mañana a las 5 y media de la tarde. ¿Dónde? ¿Hola, Mati? Sí, sí, ¿quién habla? Elian. Elian, escúchame, Elian, estás participando por unos plásticos de una moto que chocó en una esquina y quedaron los plásticos en el suelo. Estás participando por esos plásticos de la moto que chocó. Así que, si adivinas el número entre el 2 y el 715, te van a estar llegando mañana entre las 6 y las 8 de la noche a tu casa los plásticos todos rotos de una moto que chocó en una esquina. 700, 700. 700, a ver, déjame ver. ¿Está bien, director? ¿700 será el número? Sí. Sí, dice mi director, 700 será el número, te ganaste, Elian, los plásticos de una moto que chocó en una esquina contra una Hilux y se hizo porunga. La esquina era la esquina de Jaguar al 7700. La moto se incendió y las dos personas que iban adentro no sufrieron heridas, pero la moto se hizo recontragar y los plásticos te los ganaste. ¿Vos estás contento, Elian? Estoy contentísimo, loco. Ya los quiero recibir. ¿Cómo es tu nombre? Julián. Julián, decime Julián, ahora yo te voy a decir a vos, vas a estar participando por un premio que te va a estar llegando a tu casa el día viernes a las 2 y media de la mañana. Estás participando por una llave que se le perdió a una vieja cuando salía a hacer las compras, se le cayó en el supermercado una llave al piso, yo la encontré y ahora estás participando por esas llaves. Si adivinas el número, entre el 7 y el 33 te lleva las llaves de la vieja Alicia que las perdió cuando salía al supermercado, que creo que había comprado un pollo y una mayonesa o una cosa así, porque esa noche iban a comer pollo en la casa. 19. 19, a ver, producción, ¿está bien 19? Sí, sí. Sí, sí, sí. Le chupaba todo un huevo a todo. Sí, te ganaste la llave, Julián, te ganaste la llave de la vieja Alicia que las perdió cuando salía del supermercado, la muy boluda, se le cayeron del bolsillo porque la vieja no cose los bolsillos, lo tiene lleno de agujeros, Julián. ¿Cuándo haces una juntada acá en Capital? Y en cuanto pueda, en cuanto pueda, se están recién empezando a armar varias cosas, primero que vamos a hacer es Mar del Plata y después vamos a ver si vamos por otro lado, pero recién ahora de poquito se está empezando a armar todo, ya nos vamos a encontrar con todos los que podamos. Bueno, dale, espera que ustedes, sí, nunca cambien, ¿sabes? No, vieja, no. Siempre así como todo humilde, así, claro. Gracias, vieja, gracias. Te mando un abrazo muy grande, ¿sabes? Sí, sí. Hola, sí, ¿con quién hablo? Acá estás hablando con la Casa de Refrescos, Refrescos Ricardo Remera. Los refrescos que te refrescan en verano y en primavera. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? Decime, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Alberto. Alberto. Escuchame, Alberto, estás participando por un cajón de 24 latas de refrescos Remera. El refresco que te refresca en verano y en primavera. Decime un número del 1 al 76 y si ganás, te va a estar llegando a tu casa el día sábado a las 4.37 de la madrugada con una moto, con dos ruedas y un caño de escape que hace chispas. El 36. ¿36 producción? ¿Está bien el 36? Correcto. Correcto, dice la producción, te has ganado, te has ganado una lata, un, perdón, un cajón de 24 latas de refresco Remera. El refresco que te refresca en verano y en primavera. ¿Estás contento? Sí, estoy recontento. Hola. Ay, 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 maquillazo mucho. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Te golpeaste? No, para. Soy Estefi. ¿Estefi de, 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 de empao? Sí. Ah, ¿qué haces Estefi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, re bien. La verdad que te agradezco tanto porque estaba llamando y no podía, no me podía comunicar. No, pero si yo, ahora estamos haciendo esto un rato largo así que no te preocupes porque vamos a tratar de atender los llamados, los que más podamos. ¿Vas a hacer un video? Estamos haciendo un video en este momento. Vas a salir en el video. Ay, ay, un saludo a MPO, MPO. A Matías Ponce, Argentina Oficial. Un beso. A todos, los amo. Bueno, ahí escucharon un saludo para MPO, para Matías Ponce, Argentina Oficial. Antonella, te quiero mucho. Ah, Antonella, ahora mi hermana está ya durmiendo, pero mañana lo va a ver. Esto es un quilombo, los llamados se cortan, me llaman, hablo dos minutos, se cortan, llaman de otro lado, llaman por teléfono fijo, llaman por Whatsapp. Es un bardo terrible, estoy tratando de atender lo más posible. Se hace lo que se puede. Mi pene no tiene tanto poder, yo pensé que lo tenía, pensé que mi pene tenía todo el poder. Evidentemente no lo tengo. Mi pene no es tan poderoso. ¿Cómo es tu nombre? Matías, está bien. No, no, vos te estás copiando del mío. No, no, pero a mí de producción me dijeron que no me iba a llamar ningún Matías. Que ir a... No, pero para, hagamos una cosa, porque así no se puede seguir el programa. Vos, hacemos como que te atiendo de vuelta y vos te llamás Jorge, ¿dale? No, dale. Dale. Hola, ¿cómo va? Sí, ¿quién habla? Matí, Jorge. No, no, boludo. Yo te llamo de vuelta, dale. Ahora te atiendo otra vez. Dale, dale, va. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Jorge. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo va? ¿De dónde sos, Jorgito? Bien, de La Plata. De La Plata, un saludo para toda La Plata. Jorge, vos sabés que estás participando por una caja de cartón que pisoteada por los perros, ¿vos sabías? No, boludo, en serio, no lo puedo creer. Estás, estás, créelo, créelo. Es un sueño, parece un sueño, pero es la realidad. Había una caja tirada acá afuera que los perros la pisotearon toda y estás participando por esa caja. Si adivinás el número entre el 180 y el 9.999.001. Decime un número, Jorge. 182. 182, producción. Sí, sí. Dice que sí la producción y, Jorge, te ganaste impresionante la caja pisoteada por los perros y creo que también la mearon y la cagaron. Tenés una suerte impresionante, Jorge. Esto es increíble. ¿Estás contento, Jorgito mío? No, no, no puedo creer, estoy muy feliz, boludo. Tu felicidad me hace feliz a mí también y hace feliz a este equipo de producción de 37 personas que estamos trabajando atrás de esta cámara para hacer estos videos cada día más lindos para ustedes. ¿Estás contento, entonces? Mucho, mucho, no lo puedo creer. Bueno, esta producción de 49 personas que está trabajando atrás de esta cámara está feliz y contenta de que vos estés feliz. Entonces, ¿estás contento vos también? Sí, estoy muy feliz. Bueno, que vos estés feliz hace que esta producción de 68 personas que está trabajando detrás de esta cámara para llevar a cabo este programa esté feliz también. ¿Vos estás feliz, entonces? Muy contento. Bueno, acá el equipo de 109 personas que están laburando acá de cámara. Vean las llamadas, ¿eh? Vean las llamadas, literal. Para que vean que no les miento. Por eso no pude atender todas. Fíjense, todo lo que había para atender. Atendí las que más pude, les juro que hice todo lo posible, pero eran demasiadas. Y hice todo lo que pude. Gracias a todos por llamar. Eran demasiados, pero gracias, gracias a todas estas personas que llamaron. Bien, atendí lo que más pude y espero que con los que hablé se hayan quedado contentos. Y con los que no hablé les prometo que va a haber una segunda parte. Así que, bueno, fíjense todo lo que era. Es interminable la lista. Así que, bueno, muchas gracias. Es interminable, ¿eh? Podemos seguir así hasta el domingo 33 de marzo de 2076.